Hola mis chiquitos, ¿cómo amanecieron hoy? La mi reina amaneció muy bien y vamos a comenzar la clase de hoy con el área de ciencias así que vamos a realizar la oración del día Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo por eso te quiero tanto y te doy mi corazón tómalo, tómalo, tuyo es, mío no ángel de mi guarda, dulce compañía no me desapares ni de noche ni de día no me dejes solo, ¿qué me perderías? Bueno mis niños, entonces vamos a comenzar Un león muy melenudo se encontró con un ratón y escuchó muy sorprendido lo que proponía el roedor no me trajes leoncito no acabes con un amigo si me perdonas la vida estaré en deuda contigo tan graciosa pero si yo soy un león si te perdono la vida es porque tú tienes buen humor un león muy melenudo un león muy melenudo se encontró con un ratón y escuchó muy sorprendido lo que proponía lo que proponía el roedor un león muy melenudo si yo te perdono la vida es porque tú tienes buen humor muy bien mis chiquitos entonces hoy vamos a aprender los otros animales ya aprendimos los animales de las los animales domésticos hoy vamos a conocer cuáles son los animales de la selva así que les voy a mostrar cuáles son los animales de la selva y cómo se llaman cada uno de ellos así que presten atención muy bien mis niños aquí tenemos el elefante el elefante es un animal de la selva también tenemos un tucán hay muchos tipos de tucanes aquí tenemos un hermoso tucán que pertenece a los animales de la selva también tenemos una serpiente y hay muchísimos tipos de serpientes en la selva aquí tenemos un cocodrilo los cocodrilos salen en esos ríos que tiene la selva también tenemos el oso aquí tenemos un gran oso todos esos animales son súper peligrosos porque son agresivos y también tenemos un tigre también los tigres son peligrosos para las personas con ellos no podemos convivir tenemos al león el rey de la selva tenemos al león el rey de la selva y tenemos al mono muchos tipos de monos hay en la selva entonces estos animales no pueden convivir con las personas no pueden convivir con las personas porque son salvajes pertenecen a la selva muy bien mis niños entonces hoy aprendimos los animales de la selva besitos adiós adiós